El lanzamiento hacia Butragueño, ha tocado Cuchufo, Butragueño con Ruggeri Cuchufo, el que se lleva el balón, Jiménez, Ruggeri, Sanchis el que va a saltar con Maradona Calderón, Calderón para Obártico Echea Frente a él Martín Vázquez Calderón, Calderón y López Recarte Calderón, el balón sin problemas para Zubizarreta Se trata de sorprender con el saque hacia Butragueño Brown Vaquero, de nuevo Ruggeri Roberto con Batista Vaquero, despejó Cuchufo Troglio Troglio con Roberto Ya ha habido falta de Jiménez Han hecho daño los dos jugadores En ese cruce de Jiménez sobre Troglio Los dos jugadores que han quedado en el suelo, observen de nuevo la jugada Lo golpearon con el cuerpo Sí, la caída de Jiménez sobre el despejo ha sido totalmente de espalda Y son golpes que habitualmente suelen ser dolorosos, porque no suelen ser importantes Ahí están los médicos y masajistas atendiendo tanto a Troglio como a Jiménez Se incorporan ya afortunadamente ambos Y el juego que se va a reanudar Sigue el empate a uno Cuando se va a cumplir el minuto 15 del segundo tiempo Va a sacar Cuchufo Hacia Ruggeri, como siempre Se adelantó Zubizarreta Ha quedado golpeado en el suelo Andrinúa Vaquero Vaquero Martín Vázquez El que envía largo y sin ninguna opción para Butragueño Mientras Sigue Andrinúa Caído dentro del área española Y Jiménez, el que ha enviado fuera de banda Observen ahí Andrinúa Ahora va a ser atendido Ahí están Zubizarreta primero Cuando ya va a entrar en el terreno de juego Pachi Ferreira Se está despojando del chándal O al menos Ha hecho un gesto como Al despojarse del pantalón del chándal De si Suárez decidiese el cambio Sin esperar Tal vez lo tuviese ya decidido Ahí vean a Pachi Ferreira Va a haber cambio José Ángel Lo van a cambiar, va a salir Andrinúa Así pues se va a retirar Andrinúa y va a entrar Pachi Ferreira De momento ahí está Sigue siendo atendido El juego parado Y bueno El partido sigue, empate a uno Y... Y sigue siendo estorado Sigue siendo mejorado Sigue siendo mejorado Y si en el primer tiempo Era un tanto Un tanto desorganizado Creo que en esta segunda parte No ha variado en absoluto Los argentinos siguen tocando mejor la pelota Apoyándose mucho mejor en corto Y sobre todo saliendo más fácil En velocidad No en velocidad larga Pero sí en espacio corto Y la selección española No puede romper esa... Esa primera línea de presión Y sin duda Quizás echa de menos a un hombre En el centro del campo Que pudiera hacer mejor La misión que quiere hacer Mitchell Y se podría aprovechar mejor La velocidad y la capacidad De penetración por la banda Que tiene el jugador del Granada Bien, de momento Se ha vuelto a colocar El pantalón de Chanda Pachi Ferreira Cuando Jiménez ha jugado Para Beguilistain Continúa Beguilistain Roberto Roberto Jiménez Jiménez y Cuchufo Saque de banda Para el equipo español Sanchis Nichel Nichel Para Martín Vázquez Roberto Roberto López Recarte El centro de López Recarte A las manos de Pumpido Pumpido hacia Maradona Sanchis Le quitó la pelota a Calderón Y finalmente Sandri Nua Que se la lleva Para Jiménez Nichel Batista Cerca de él Jiménez Busca Profundizar Hubo falta de Batista Se ha golpeado Lógicamente Sin querer Batista Sobre la cabeza De Jiménez Cuando estaba en el suelo Nichel Nichel Butragueño De nuevo Ambos Tratando de profundizar Y se ha llevado La pelota a Canilla En falta De Butragueño Justi La selección española Apenas puede tener Tiempo Tiempo de posesión De balón Pierden Muy fácil La posesión De balón Aunque tampoco Tampoco los argentinos Están Están mejorando Esas pérdidas De balón Como en esta ocasión Que hemos podido ver Pero En total del partido Me da la sensación De que el tiempo De posesión De la pelota Por parte del equipo Argentino Es bastante superior Al del equipo Cuando ha habido Esa falta Sobre Vaquero Que va a sacar Nichel Sanchis Sanchis Vaquero Vaquero Frente a Batista Pero ahí no se entendió Con Beguiristain Le amagó Pero luego se quedó Beguiristain Cuando ya Vaquero había golpeado Jiménez Y Canilla Batista Roberto Roberto Michel De nuevo Roberto Para López Recarte Recarte Envió directamente Fuera Cuando quiso jugar Con Martín Vázquez Ahí está Olar Ticoechea Para Maradona Olar Ticoechea Finalmente Le deja el balón Para Maradona José Benavillardo Siempre fuera del banquillo En una posición Un tanto incómoda Sería bueno verle Cómo está de pie Están estuviendo los gestos Y tal vez Nuestro realizador Alfonso Terán Le pueda dar un plano Desde detrás De espaldas Viéndole En una posición Casi circense Sí porque El banquillo del Sevilla Y de eso sí que Le puedo dar Yofe Es bastante Bastante bajo Queda Muy a ras De suelo Y además Hay muy poco espacio No te puedes poner Ni de pie Entonces está Fuera En el sitio Donde hay que sacar El cuerpo El banquillo Para poder salir Y está con un pie En cada En cada banco Cuando Roberto Juega Con Beguiristain El público Tratando de Impulsar al equipo Con sus palmas Michel Michel Profundizará bien Con Roberto Michel Cayó Tras el cruce De Brown Y vamos a ver No Corner Cumpido Trató de evitar Corner En esa buena jugada Un poco a trompicones Sí Se lo ha iniciado Muy bien Michel Haciendo Como nosotros Utilizamos En el agosto Futbolístico El caño O el túnel Al jugador argentino Y luego La verdad es que Ha sido un canto De trompicones Pero podía haber Sido una jugada De peligro Cuando va a sacar Beguiristain Maradona El que ha enviado La pelota Fuera de banda Observen aquí La posición De Del entrenador argentino Cuando Beguiristain El balón Va a llegar Antes Solartico Echea Que vaquero Lo recupera El equipo español Martín Vázquez Michel Martín Vázquez De nuevo Para Michel Y Roberto El que ha rematado Fuera Otra buena jugada Ahora sí De la selección española Que finalizó Con ese remate Alto de Roberto Minuto 22 Del segundo tiempo Ahí vemos de nuevo La jugada El centro De Michel Y el remate Que se le va Ligeramente alto A Roberto Ha sido una Prociosa pared de cabeza Entre Martín Vázquez Y Michel Y el centro De Michel Magnífico Y anteriormente También había sido Magnífico El centro Con la izquierda De Chiqui De Guiristain Pero que no había Encontrado Ningún Rematador Maradona El que controla La pelota Frente a él Beguiristain Canilla Y Jiménez Rebañó bien La pelota El defensa Entre el delirio De su público Beguiristain Michel Michel Se fue de Maradona Recuperó Cuchufo Maradona Maradona Canilla Troglio Troglio Para Olartico Echea Continúa Olartico Echea Calderón Justi Maradona Maradona Calderón Continúa Calderón Maradona Olartico Echea Olartico Echea De nuevo Para Calderón Buscando Profundizar Por ahí Los argentinos Cerrando bien Los jugadores españoles Ha recuperado De nuevo La Olartico Echea Maradona Maradona Para Brau Da un respiro A esa zona Maradona Y ha habido Falta De Sanchís A Troglio Empujón De Sanchís La verdad Es que prácticamente Los dos equipos A salvo Brau Estaban En esa diagonal Izquierda Del ataque Argentino Prácticamente Todos los hombres Y Maradona Por fin Ha optado Por Por descongestionar Un poco Con ese pase Hacia Brau Atención Al lanzamiento De la falta Que hace Maradona Siempre Buscando Ruggeri Que es el que Ha rematado Fuera Lo habían hecho Bien esta vez Porque estaban Juntos Batista Y Ruggeri Y habían dejado Un espacio Por delante Para que Como habitualmente Él va al segundo palo La defensa española Pudiera pensar Un balón largo Al segundo palo Y han optado Por meter La pelota Por delante Al espacio Creado Por la posición De Batista Y Ruggeri Martín Vázquez Para Vaquero Jiménez Ha llegado Muy bien ahí Pero cortó También perfectamente Brau Vaquero Muy bien Para Michel La pelota Rechazada Finalmente Llega A pies de Brau Maradona Con Sanchis Se ha adelantado Muy bien Sanchis Martín Vázquez Butragueño Butragueño Balón para Brau Entregó Prácticamente al contrario Maradona Canilla Tratando de ganar La espalda A los defensas españoles Calderón a la espera También Justi Canilla Finalmente el balón Roberto Se lo entrega A Zubizarreta Michel Minuto 26 Del segundo tiempo Sigue El empate A uno Martín Vázquez Sanchis López Recarte Sanchis De nuevo Recarte Recarte Tratando de ganar Por velocidad A Calderón Ha habido falta De Calderón Balón para el equipo Español Todo lo más es curioso Observar que hombres En aspecto estratégico Importante como Andrinúa Y Sanchis No están optando A intentar subir A rematar Esos golpes francos Quizá también Porque Argentina Cuenta con hombres Como Como Batista Ruggeri Brown Que dominan Ese juego aéreo Y prefieren Jugarla en corte Atención al contraataque Ahora sí Se cruzó bien Y rápido Andrinúa Al balón Que Calderón Había enviado A Canilla De nuevo Podríamos observar En este momento Con un plano general Que prácticamente Los dos equipos Otra vez Están metidos En esta En esta diagonal Izquierda Del ataque Argentino Ahí Prácticamente Ahí están Todos El balón Hacia Cuchufo Y finalmente Se hace con Elcio Bizarreta Que trata de sorprender Con el saque largo Tratando de enviar A Vaquero Controló Vaquero Ha cortado Batista Es un recuperador Impresionante De balones Batista Ahí por delante De la defensa Sí Es un hombre Que hace una labor Buena Y además Técnicamente Es un Podría decir Que apoya muy bien Es un apoyador Muy bueno Siempre ofrece una solución Para el que lleva La pelota Y luego además Tiene ese aspecto defensivo De recuperar Balones Lo que es Importantísimo En esa posición Por delante De los dos centradores Hay una expresión Muy argentina Que denominan Ese tipo de jugador Allá lo llaman El centro half El centro half Hacen una especie De uso De la palabra inglesa Y de la palabra española Centro y half Que en argentino Lo denominan siempre Había un jugador Muy característico Que siempre Los equipos argentinos Que era el centro half Que denominaban ellos Esa es la labor De Batista Y también En el negocio americano También suelen llamarlo Como hombre de cabecera De área Es una figura Que prácticamente Había desaparecido Un poco del fútbol Pero que empieza A recuperarse Si porque Hoy en día Con el acúmulo de gente Que hay En muchísimas zonas Del campo Por la preparación física Cada vez Las subidas Por las bandas Son importantísimas Para sorprender Entonces se le da Más libertad A los laterales Para incorporarse al ataque Entonces se marca Con dos centrales Muchas veces Y es importante Que estos centrales Cuando se desplazan A la banda Haya un hombre De estas características Que supla esa misión Del central Que ha tenido Que acudir A una banda Cuando el juego Continúa ahí Transcurriendo De medio campo A medio campo Sin ninguna profundidad Y ha habido esa falta De Ruggeri Sobre Butraguejo Quizás Hay un hombre En este momento En la selección En el banquillo Que hace perfectamente Esa misión En su equipo Que es Pache Salinas En la letra Es lo que vimos También un poco A Milla El pasado sábado En el Barcelona Efectivamente Cuando va a haber Un segundo cambio En Argentina Y si podemos recordar Incluso Se va Maradona El campeonato de Europa Un hombre como Butters En la selección holandesa También es fiel Se va Maradona Y entra en su lugar Tapia Un fino zurdo También Maradona Rodeado de todos Los compañeros Que vamos a ver Si le dejan salir Del campo Si Paco adelante Si Diego Parece que te retirabas Con molestias O no Si, si La misma molestia Que acusé El domingo pasado Y bueno Yo creo que la selección Ha demostrado De ser una muy buena selección Gracias Maradona Que continúe viendo Las evoluciones del partido Bien Fueron Cuando Beguiristain Trataba de profundidad Ha habido falta de Troglio Ha salido Indicamos Tapia En el equipo Argentino Un hombre también Un fino interior De Boca Juniors Pero indudablemente Muy lejos De la categoría De la calidad De Maradona Ahí está precisamente Tapia Con el típico Movimiento Es típico Los movimientos De los zurdos Si Así suele ser Nosotros cuando estamos Un poco trabajando Con gente muy joven En categorías inferiores Muchas veces suele haber La eterna polémica Se dice que como A un profesional No se le enseña A manejar más La pierna La pierna derecha Y también se suele contestar Que a veces es mejor Darle bien con una Que a medias con las dos Porque además Estos zurdos Suelen tener Muchísimos recursos Sobre todo Con el exterior Del pie Habitualmente Más que los derechos Y en los derechos Hemos tenido un caso Hace poco Actualmente De entrenador En el FC Barcelona Que era Johan Cruyff Que dominaba Magníficamente También el exterior De la pierna derecha Pero habitualmente Los zurdos Suelen tener Más recursos Cuando Sigue El juego Ahí en el medio campo Y ha habido falta Ahora de López Recarte A Calderón Esperemos que sea Una simple Enrabieta Porque sería una pena Que un partido De aniversario Podría desembocar En cualquier Acción Fea Y eso Con un equipo Con una selección Argentina Delante Podría Podría crear problemas Y sería una pena Porque A pesar de que no estamos Asistiendo a un bello Espectáculo Desde el punto de vista Del fútbol Se están viendo cosas Interesantes A nivel Individual Y por supuesto Hay hasta ahora Una gran Corrección Luis Suárez Está dando instrucciones A Salinas A Pachi Salinas Mientras va a entrar En la selección Argentina Por Canilla De Soti Con el número 17 Y así Están empezando Los cambios Se retira Canilla Al que el público Premia con una gran ovación Y entra De Soti Gustavo De Soti Jugador que ha sido Traspasado también A Italia Concretamente juega en el Lazio Y ahí está Pachi Salinas La pelota de nuevo En juego Precisamente de Soti El que ha tocado Recupera Olartico Echea Olartico Echea Fuera Trató Viendo adelantado A Zubizarreta De sorprenderle Minuto 33 Del segundo tiempo Sigue el empate A uno en el marcador Va a retirar Luis Suárez A Beguiristain Y va a dar entrada A Pachi Salinas Vaquero Se ha ido Ahora de Soti Continúa Vaquero Vaquero Michel Buscando huecos Pues ahí era imposible Le cerraron Ruggeri y Batista Y se llevó Finalmente La pelota Tapia Ahí está Calderón López Recarte Frente a él Sale Olartico Echea Continúa Calderón Tapia Ha cortado Jiménez Finalmente Batista Juega para Soti Olartico Echea Soti Ha ido Olartico Echea Martín Vázquez Recarte con él El centro A De Soti Y Jiménez El que ha cortado Para Zubizarreta Ha indicado falta De De Soti A Jiménez El árbitro Cuando se va a hacer el cambio Va a entrar Pachis Salinas Por Beguiristai Quizá esto podría Traer un reajuste De De las zonas En el centro del campo Con un Con un desplazamiento Hacia la banda izquierda De Martín Vázquez Roberto Con Pachis Salinas Y Michel Que podría incorporarse Por la banda derecha Efectivamente Está Pachis Salinas Hablando con Roberto Y Martín Vázquez Efectivamente Que cruza de banda a banda Ahí está Martín Vázquez De Soti Michel Michel Vaquero Vaquero para López Recarte Ante él Olartico Echea La pelota La va a controlar Ruggeri No La controló Y de ahí que se acorre Segundo Para el equipo español Ahora sí Se adelantan Andrinua Y Sánchez Ha sido Roberto El que remató Minuto 36 De este segundo tiempo Sigue el empate A uno en el marcador De Soti Roberto Pachis Salinas Se llevó la pelota en falta De Soti Luis Suárez Y Pereda Andrinua Andrinua Martín Vázquez Para Jiménez Y ha habido falta De Soti Va a sacar Roberto López Recarte Salinas Michel De nuevo la pelota Para Michel Ha salido bien Recarte Se cruzó Brown Saque de banda Para el equipo español Falta de saque Efectivamente Estaba demasiado cerca López Recarte Y Michel no No hizo Debidamente Movimiento Lo que hay que hacer Para sacar López Recarte El que ha cortado La pelota Para Tapia Estaba de Soti En fuera de juego De ahí que Tapia Haya aguantado el balón Y no le haya pasado Salinas Michel Michel de nuevo Para Pachi Salinas Sanchis El que recupera Para el equipo español Butragueño Sanchis Continúa Sanchis Tal vez Demasiados Sus regates Y ha sido López Recarte El que se ha llevado El balón Una falta Clarísima De Justi Salinas Jiménez De Soti Con Jiménez Martín Vázquez Se confió ahí Y Cuchufo Vamos a ver si evita Que la pelota salga No Paque de banda Para el equipo español Jiménez Andrinúa Sanchis Michel Lanzamiento Para Vaquero Brown con él Salinas Salinas Vaquero López Recarte Andrinúa Andrinúa Lanzamiento Hacia Vaquero Tocó muy bien Vaquero Va a llegar Michel No lo ha hecho Antes Batista Y despejan Ya los argentinos Para que controle Andrinúa Está presionando El equipo español En estos últimos instantes Faltan Cinco minutos Y medio Para el final Y ahí En el juego aéreo La ventaja Es de Rugger Y sobre Butragueño Falta Roberto Salinas Sanchis Martín Vázquez Sanchis Jiménez Se lleva bien Jiménez Y Disparo Poniendo en algunos apuros A Pumpito Se cumple el minuto 40 Del segundo tiempo Cuando Roberto Le ha quitado ese balón A Tapia Se entretuvo demasiado Roberto Lo recuperó Sanchis Sanchis Para López Recarte Estamos en los cinco Últimos minutos De partido Más lo que añada El colegiado Longhi El italiano Salinas Le quitó el balón Batista Y hubo Falta de Salinas Va a haber un nuevo cambio En el equipo español Va a retirar a Butragueño Luis Suárez Y entra Julio Salinas El brazalete Del capitán Butragueño A su bizarreta Minuto 41 Del segundo tiempo Sigue el empate A uno en el marcador Entre España Y Argentina Adelante Paco Grande Con Butragueño Sí, muy rápidamente Emilio ¿Tu impresión de este partido? Empezamos muy bien nosotros Pero pienso que le hemos dado la iniciativa Es decir, creo que Si nosotros hubiésemos apretado más arriba Teniendo en cuenta que los dos centrales Tanto Ruggeri como Como Brown Pues creo que hubiésemos conseguido Robar más balones Y tener más el balón Esto quizás ha sido nuestro mayor problema Gracias Emilio Cuando Esa jugada de los argentinos Ha Significado El primer corner Para ellos en este segundo tiempo Y de nuevo tenemos que reclamar la atención Sobre Ruggeri Y también sobre Batista Que se incorpora por Por detrás Ha tocado Calderón Despejó López Recarte Ahí trata de llegar Julio Salinas Ha llegado ante Estapia Saque de banda Para los argentinos Va a sacar Cuchufo Para Troglio Pachi Salinas con él Ya ha habido falta de Pachi Salinas A Troglio Tapia y Calderón Tapia y Calderón